Luego de varios meses de haber estado bajo resguardo de la policía estatal, el edificio de la Casa Borda donde alberga el Centro Cultural Taxco ha sido liberado de efectivos policíacos y ahora su fachada se encuentra sin patrullas. Hace unos días, la fachada y la parte de la vea pública se localizaba a una patrulla de la policía estatal y al mismo tiempo el inmueble cultural se encontraba cerrado al público. Sin embargo, con la visita que hizo la titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Martínez Rebolledo, al monumento histórico se vino el retiro de los oficiales del Estado. Ahora permanece un guardia de seguridad y de nueva cuenta vuelve a abrirse al público y a la espera de la instalación de lo que será el Museo Nacional de Platería de Taxco, mientras que también se espera nueva programación para el Centro Cultural más importante de el Estado de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz